bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk no sé si lo sabíais pero en magic arena desde hace ya muchos meses desde que empezó el tema de la pandemia tenemos unos eventos los viernes llamados friday night magic bueno friday night magic viernes por la noche magic más o menos y en esos eventos bueno eran eventos muy sencillos con formatos originales como por ejemplo pauper que es sólo comunes artisan que es sólo comunes y poco comunes formatos inventados bueno la verdad es que era un evento que estaba bastante bien un poquito corto porque consistía únicamente en conseguir estas dos victorias un evento gratuito que daba pequeñas recompensas cuáles son las recompensas bueno pues con cada una de las dos victorias una carta rara aleatoria del juego que bueno puede ser mítica con un poquito de suerte pero de la cual si tenías ya cuatro copias pues simplemente te dan 20 gemas y listo y puedes jugar todas las partidas que quieras pero solamente consigues recompensa con las dos primeras cartas en el fondo pues nadie ha puesto nunca ninguna pega a esto porque es un pequeño extra que te ofrece el juego muy pequeño extra ya digo que podrían alargarlo un poquito más darle un poquito más de vidilla este evento pero bueno no le pidamos mucho más al magic y carnal bastante es que tengamos esto y no vamos a criticarlo pero si lo sabéis que a partir de la semana pasada lo decidieron cambiar y de los viernes lo han movido a los martes dura dos o tres días así que este vídeo aunque lo subo ahora mismo el martes el día que han publicado el evento bueno pues hasta el jueves no sea el jueves hasta qué hora será exactamente es martes miércoles y en la primera parte del jueves se puede seguir jugando este evento y la verdad es que el formato de esta semana es artesano es decir solamente comunes y poco comunes no puedes jugar raras ni míticas hay tres cartas prohibidas que son el gato familiar del caldero para ser más exacto también el resplandor el zenith la carta de ciclo y también han prohibido el trébol de la buena suerte de aventuras esas tres cartas están prohibidas pero todo lo demás que sean comunes e infrecuentes son legales no hay una serie de mazos que se pueden jugar hay un yo aquí tengo hecho una mono black agro no nos dejes engañar no lleva blanco ni lleva verde de hecho lo vamos a ver lo que pasa es que de banquillo de banquillo tiene una carta que es híbrida blanca negra y una carta que es híbrida verde negra pero realmente el mazo como estáis viendo lleva 20 pantanos y es una mono black agro estándar no es estándar 2022 es estándar completo es decir estándar que engloba todas las colecciones las ocho colecciones que hay actualmente en estándar pero solamente las cartas que son comunes y poco comunes por cierto también denominadas históricamente como infrecuentes las poco comunes porque alguna vez me habréis oído decir infrecuentes y eso lo habréis oído a más gente y no sabéis a lo mejor a qué se refiere común poco común a poco común también se ha llamado infrecuente históricamente pero al principio cuando se hizo la traducción original de magic en español se dijo infrecuente pero eso cambió cambió al cabo de unos cuantos años lo que pasa es que los viejos los ancianos como yo nos hemos acostumbrado a decir infrecuente y siempre vamos a decir no bueno como digo os lo que voy a hacer es debajo de este vídeo en la descripción os voy a dejar un listado a unos 10 mazos aproximadamente para este evento de todo tipo mazos más agresivos de control de un color de dos colores de tres colores un poco de variedad no son míos son de una página web bastante buena que os recomiendo así que debajo del vídeo en la descripción entráis en ese enlace lo veis no es ningún tipo de contenido promocional solamente solamente ya que de esa página yo por ejemplo saco bastante información bastante cosas del meta juego mazos etcétera etcétera que vosotros también la conozcáis y podéis recibir esa información y la verdad es que es una página muy buena y siempre que hay un evento de estos por por cutre que sea el evento como es este el caso se curran se trabajan hay un listado una serie de listados de mazos bastante en condiciones para jugarlo yo he elegido el mono black porque me ha parecido sencillito y he dicho ah pues venga pues como uno black vamos a jugar con el mazo mono black vamos a echar a nuestras partiditas hasta que consigamos las dos victorias espero no estar tres horas jugando pero el vídeo va a durar lo que tardemos en conseguir las dos victorias mucha gente simplemente pues entra de cualquier manera y a veces incluso te conceden directamente la partida para darte la victoria de forma automática y no tienes casi ni que jugar vamos a quedarnos esta mano no es muy buena pero pero bueno es suficiente para empezar ya digo tampoco pierdes nada el evento es gratuito y te da recompensa entonces no te juegas nada como digo insisto algunas cartas de estas que no has jugado nunca como el resurgimiento de malakir vale fail a la primera hemos fallado a ver que es una blanca verde de ganar vidas no sé es el mazo del rival es una blanca de ganar vidas yo creo que es una de las mejores opciones para este evento pero pero claro uno de los problemas de este de este formato uno de los problemas que tiene este formato es que las tierras multicolores son muy escasas casi no hay tierras multicolores bueno la verdad es que la ficha de tesoro le va a dar el mana blanco que le faltaba ya puede jugarnos la trela sarra que es una carta bastante buena al menos como mínimo es tan buena como hay bien ha robado blanco además se la juega llanura es tan buena y gana una vida con el posadero podríamos haberle matado el posadero con acto desalmado hay ahora que me di cuenta el acto desalmado no mata trela sarra de hecho el acto desalmado no sirve de mucho contra su mazo y ya también tiene un sacerdote sacro o sea que pinta mal la cosa pinta mal la cosa para nosotros me quedaré bloqueando con el murciel ojo y buscaremos una respuesta a trela sarra en el banquillo y ya está si robamos tierra uf otro 3-3 en mesa bueno 2-2 perdón de momento este suba 4-4 pues creo que la primera partida ya la hemos perdido porque precisamente los actos desalmados no sirven contra él y justo el robo que quería ver me ha quedado enderezado porque atacar de uno no nos va a cambiar la vida en esta partida y si ocurre cualquier cosa bueno al menos podemos aquí hacer un bloqueito o algo con con la bandida de la cometa si nos mata el murciel ojo tenemos un 5-3 de hecho lo que podríamos hacer ahora lo vamos viendo a ver ángel de vitalidad quizás aquí lo más oportuno sería matar el posadero para que no gane las vidas si tiene el ángel pero no ganan las vidas lo cual es importante y podemos bloquear al 2-2 con nuestro viajero siniestro 5-3 o incluso a su 4-4 otra cosa podríamos quitarle los tres contadores a trela sarra y hacer doble bloc de hecho solamente perderíamos una de las criaturas creo que es la mejor opción vamos a hacerlo le quitamos los tres contadores bueno los dos contadores más uno más uno nos permite hasta tres pero eso tiene dos hacemos doble bloc matamos a trela sarra y nosotros en el fondo pues tampoco hemos perdido nada de hecho nos mata el murciel ojo que es la peor de las opciones porque ahora podemos buscar otras cositas pues como anticriaturas en forma de vapores necróticos que no es tontería para matar este sacerdote por si sigue ganando vidas de hecho puede ganar vidas no es tontería los vapores necróticos tampoco es tontería la invocación de plagas incluso poner contadores robar carta voy a quedarme con la invocación de plagas no sirvamos tierra vean no los vapores necróticos para grabamos carta de turno no estamos en una situación idónea sinceramente voy a quedarme bloqueando otra vez lo que voy a hacer es salvar esta bandida de la cometa con el resurgimiento de malakir se morirá la salvamos él se tiene que descartar de carta si es que tiene alguna que le podamos quitar con la bandida de la cometa jugaremos el viajero siniestro y bueno al menos hemos hecho un turno cumplidor no qué pena que su mazo esté lleno de criaturas y no tenga nada que le podamos quitar con la bandida de la cometa que solamente quita de la mano una carta que no sea de de criatura no bueno sabemos que dos de sus cartas de la mano son criaturas y ni siquiera se ha atrevido a atacar si le das a ver habría habría hecho otra cosa lógicamente vamos a seguir dándole turno yo creo esto gana todas las habilidades bueno todas no pero la mayoría de las habilidades normales que tienen las criaturas las gana cuando va a atacar no si cuando ataque vale gana una vida por tanto esto crece estoy deseando bloquear con la bandida de la cometa de acuerdo esto tiene tiene vínculo vital mientras controle otro clérigo esto es clérigo no esto tampoco este es clérigo nada más vale perfecto hay una carta de suma no que desconocemos que no sé si la vamos a querer yo creo que sí vamos a vamos a ver si tenemos suerte lo que vamos ahí perfecto salamos a la bandida de la cometa bueno salamos se muere y cuando vuelve le volvemos a ver la mano a ver si tiene algo que podamos quitarle por favor que tenga algo que le podamos quitar gira todas las que te controla tus oponentes y gana la habilidad de vínculo vital hasta la final de turno las que él controla pues ha sido ha sido un buen robo ese vale final del turno metemos el 5-3 que no está mal el problema es que tiene un 4-4 vuela bastante potente de momento los vapores necróticos se van a quedar ahí creo que lo más inteligente que podemos hacer es quedarnos bloqueando al menos con el 5-3 hacer el intercambio y luego resucitarlo y el murcielojo también lo resucitamos no está mal la partida o sea es decir es remontable es remontable todavía es remontable no hemos perdido aún a ver el 4-4 vuela es peligroso estos de aquí también son peligrosos que ganan volar por cierto este gana volar quiero decir este no el del vínculo pero este gana vínculo vital también el orador estruendoso gana todo gana vínculo vital volar toque mortal dañar dos veces si las criaturas del rival las tiene claro tienen esas habilidades quiero decir bueno pues sabemos que lo único que le queda es este clérigo portador de alba que le puede hacer ganar dos vidas igualmente podríamos seguir bloqueando al sacerdote y matarlo con nuestro viajero siniestro la cuestión es que tenemos que bloquear cualquier cosa que juegue solo ataca con la voladora si bloqueamos le devolvemos esta carta y si la devolvemos nos gana automáticamente así que es un ataque que nos tenemos que comer sin más tiene 29 vidas vale no está mal creo que es un poco mala jugada espérate podríamos haber bloqueado él no iba a poder aprovechar esta carta y podríamos haber resucitado la bandida de la cometa y haber acabado la misma situación pero se me ha ocurrido ahora esa jugada así que como no se me ha ocurrido antes o sea la idea es bloquear él recupera esta carta pero ya no le sirve en su turno una vez después de haber atacado vale clase clérigo uff uff buena carta reanima una criatura de coste 3 o menos vale vamos a hacer el bloqueo que os estaba comentando también estamos perdiendo muchas vidas o sea que tenemos que dejar de perderlas ah bueno gana vidas porque este tiene vínculo vital por tanto se le aguanta 6 uff yo creo que ya no podemos con esto venga va jugamos nuestro viajero siniestro hemos robado un murciel ojo que como mínimo es algo interesante podemos reanimar como os decía las dos criaturas del cementerio pim pam truco truco contador de toque mortal por cierto o sea que podemos matar a la boradora sobre el murciel ojo él ya no va a atacar con la boradora ni con ninguna y amenaza sobre la bandilla de la cometa para que no pueda bloquearnos le quitamos otra vez la carta de la mano y jugamos un segundo murciel ojo murciel ojo y estamos deseando estamos deseando empezar a ponernos a atacar yo creo ahora con estos vapores necróticos podríamos plantearnos ya matar el 6-6 de modo que nuestros 5-3 podrían con sus criaturas y de hecho incluso los podríamos recuperar del cementerio dejando morir los murciel ojos los vapores necróticos él sabe que los tenemos lo que pasa es que yo no estoy muy por la labor de gastarlos por cierto puede pagar 5 en clase clérigo y reanima una criatura del cementerio y encima gana vidas el toque mortal de llamada de la habitante de la muerte es muy importante no lo había tenido en cuenta bueno al final a lo mejor no ganamos esta partida pero puede que quede una partida super épica si no robamos tierras si seguimos robando carnaza chicha de la buena podríamos llegar a remontar para empezar los murciel ojos cuando mueran se van a convertir en más cartas en nuestra mano y aquí el problema también vale ataca perfecto 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 es justo lo que necesitábamos para matar a alguno de estas criaturas él vuelve a ganar vidas sus criaturas vuelven a crecer etcétera etcétera y ataca con el 6-6 no, no se atreve vale yo creo como mínimo al 4-4 vuela que es el que le está dando volar a este debería bloquear y lo que no sé es si bloquear también al otro yo creo que sí yo creo que sí porque voy a resucitar otra vez los dos murciel ojos con esto y les vamos a dar toque mortal a uno de ellos esto ya no va a ganar volar más veces vamos incluso a poder bloquear si nos quita la bandida de la cometa y recupera esta carta estamos muertísimos vale veamos queremos más vapores necróticos quizás llegados a este punto nos interesaría robar robar algunas cartas porque el problema de los vapores necróticos es que no quiero exiliar nada de lo que tengo así que seguramente lo que va a hacer es robar cartas y el otro el otro es verdad que también nos da otra cosa bueno la invocación de plagas nos ayuda mucho a usar los vapores necróticos pidimos la invocación de plagas creo que creo que se puede llegar a remontar esta partida estamos empezando a cosechar ventaja 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 no sé por qué no está haciendo el coste 5 de la clase clérigo esto es incluso más interesante estamos deseando que se muera para convertirlo en un 5-5 vuela y vamos a hacer nuestro primer ataque de la partida con nuestro 1-2 vuela amenaza que no puede bloquear ahí está ya solo te quedan 37 vale esta reanimación es mucho mejor que los dos que otra a ver los dos murcielogos está guay reanimarlos porque al fin y al cabo cada vez que mueren recuperas cartas del cementerio y eso vale aquí reanima supongo que la sarra o quizás el posadero no el ángel de la vitalidad bueno nuestro 5-5 vuela va a poder con ese con ese ángel de la vitalidad ahí vuelve a ganar volar este volar y vínculo vital es decir no podemos bloquear con el receptáculo bueno este no con el receptáculo de hecho no tenemos voladora uy no me he dado cuenta es verdad al recuperar la que otra voladora este también gana volar se nos complica muchísimo la cosa tenemos que recuperar los dos murcielogos vale tenemos 6 de maná que es mucho maná creo que deberíamos cargarnos el ángel de la vitalidad ahora mismo con los vapores necróticos y me quiero esperar a recuperar el receptáculo el problema es la voladora quizás habría que matar la voladora verdad podemos recuperar los dos murcielogos pero entonces ya no podríamos reanimar el receptáculo la partida complicada muy complicada para nosotros realmente venga va voy a recuperar es una lástima dejar pasar un 5-5 vuela como es el caso lo voy a hacer por la ventaja de cartas murcielogos venid a mi murcielogos toque mortal en uno y amenaza en el otro vale los dos van a morir seguramente así queda un poco igual y vamos a cargarnos la voladora con un token de estos 1-1 que solamente sirven para eso y bueno si se roba una voladora estamos muertos realmente pero si le doy esta carta también perdemos así que voy simplemente a atacar atacamos de uno y listo o sea esta carta si la roba por ejemplo ahora hemos perdido también el vínculo de disciplina mira que no es una carta buena pero sería en este momento con 5 de vida que nos quedan sería el final vale otra 3 la sarra que no aporta nada ahora mismo y un clérigo que tampoco aporta nada más que las vidas que va a hacer crecer otra vez todos sus bichos pero que no son tan importantes sí más contadores pero mientras tengamos una criatura con toque mortal o bloqueadores que no me importa perder pues tampoco pasa nada bueno esto ya es un 10-10 y tienes 6 criaturas enormes no todas ellas pero muchas de ellas dudo que podamos bueno si los murcielajos mueren pues es más ventaja de cartas mira está atacando con el 10-10 y con el 5-5 perfecto nos viene realmente muy bien se lo está pensando la verdad es que no le compensa atacar a él yo creo que lo que debería hacer es esperar a robarse una voladora y matarnos con el orador estruendoso y ya está nos quedan 5 de vida y nos mataría automáticamente vale pues este bloqueo nos lo ha puesto en bandeja se lo matamos con el murciélago creo que habría que matar el orador estruendoso antes de que robe una voladora y nos gane con ello automáticamente así que vamos a pillar vapores necróticos robamos carta vamos a robar bueno adivinar 2 robar 2 nos sirve de algo todo esto esta es buena ahora que lo pienso nos la vamos a quedar es buena con nos la vamos a quedar es buena con con el receptáculo del archidemonio porque vuelve vuelve el 5-5 así que vamos a ello vamos a matar este que es muy peligroso exiliamos otro token de estos ya digo es peligroso porque puede ganar volar y nos la ha liado y atacamos con estos dos sencillamente porque no puede bloquear yo tampoco quiero bueno con el murciélago a ver el murciélago si lo podría haber dejado bloqueando ahora que me di cuenta pero también quiero baitearlo hoy me quedan 5 de vida quiero baitear que el ataque que el se vea ya ganador que ataque con todo que esto se muera y lo resucitemos y con mis 5-3 uff con sus 5-3 matar en los bloqueos a algunas de sus criaturas claro este crea token es 1-1 cada vez que gana vidas y da vínculo vital a otros clérigos pagando 3 y tiene maná es lo ideal que haya robado esto le va a incitar a atacar espero nos viene genial que ataque no, no ataca es un cobarde cobarde no está mal la ghast hedionda yo creo que podríamos ya empezar a atacar con los 5-3 tiene 5 atacantes podríamos comernos 2 de daño con la y venga va es que le quiero forzar a atacar venga atacamos un poco arriesgado si él roba cualquier cosita de ganar vidas o algo por el estilo nos va nos va a destrozar vale pues aquí se acumula ataque de 11 no está mal jugamos ghast hedionda y nos queda una última carta hermano yo digo 3 bloqueadores que quiero que se mueran los 3 no hay ningún tipo de problema estamos como intentando forzar que ataque aquí ahora mismo podríamos bloquear a 3 de las 5 criaturas pero las 2 que pasarían solamente hacen un daño así que no es grave pero creo que saldríamos ganando por mucho la muerte de esto y de esto nos daría muchísima ventaja bueno muchísima nos daría suficiente ventaja él puede ganar aquí 4 vidas con este ataque uff otra carta de vínculo vital yo creo que ahora ya sí que se va a animar seguro a atacar y a ver es peligroso porque mueren nuestras criaturas pero no muere ninguna de las suyas si es listo pondrá contadores en los clérigos 1-3 con esta vida que acaba de ganar de esta tierra pero no no lo ha hecho los tokens 1-1 van a ser molestos a ver ya digo este ataque de antes fue un poco a la desesperada para ver si conseguíamos que él se animase a atacar aquí tiene 6 de maná y va a dar un club vital a 2 de sus criaturas vale al final por fin conseguimos que se anime a atacar con todo pues nada bloqueamos lo que podemos nos pasan 2 de daño ganamos una vida del receptáculo y ahora salvamos al receptáculo del archidemonio que volverá como un 5-5 vuela tenemos que robar algo bueno con el murciel ojo cogemos carta del banquillo que tampoco está mal y con el agaste de onda le daremos menos 1-1 al token 1-1-s ya digo que no es mucha cosa pero algo es algo esto que pasa aquí se ha bogeado esta imagen veis que la imagen es la de otra carta ¿no? ah bueno él pone muchísimos contadores más 1-1 debido a las vidas que ha ganado es que esta sanadora acompañada nos ha fastidiado bastante o sea el 5-5 vuela que ganamos no sé si yo si va a servir de algo ya en esta partida claro ha ganado muchos contadores ha ganado muchas vidas tenía mucho mana venga va vamos a ello primero menos 1-1 al token al menos matamos algo ponemos un 5-5 que vuela y carta del banquillo estaría genial algo de ganar vidas o algo que fuese mejor que esto creo que me voy a conformar con poner contadores más 1-1 y vigilancia tenemos que robar al menos una criatura o una anticriaturas para matar sobre todo la sanadora acompañada que es la que nos está ganando porque al darle vinculpita a sus criaturas gana vidas y la clase clérigo les pone contadores más 1-1 que es lo que ha pasado antes pues hemos robado un pantano así que estamos bastante muertos estamos muertos de hecho ahora que lo pienso estamos muertos estamos muertos nos ha ganado o sea tenemos 4 bloqueadores él tiene 4 6 digo 5 atacantes se nos muere la bandida de la cometa le devolvemos la carta y el siguiente turno nos mata creo que no hace falta ni seguir prolongando la el sufrimiento la tortura encima justo se ha robado unos zarcillos de voladores con los cuales nos mata nuestra defensa nuestro 7-7 volador que pena hemos luchado hemos luchado ha sido duro ha sido una partida larga no hemos conseguido la victoria pero ya digo no importa es un evento gratuito es para pasar el rato así que bueno una pena yo creo que el mazo que he elegido no es especialmente bueno yo creo que la verde blanca que jugaba el rival era bastante mejor que la nuestra perdame que me hidrate me han puesto hace un ratito la vacuna y estoy un poco un poco desubicado se me ha juntado todo esta semana vale la mano es muy parecida a la partida anterior pero claro con dos viajeros siniestros que no puedes jugar si no mueren criaturas pues como que no nos la vamos a quedar esta mano se puede se pueden hacer cosillas con ella y no me gusta mucho la bandida de la cometa no me gusta en este tipo de formato así que vamos a jugar esta tierra girada en lugar de guardar la carta en sí para bueno guardarla para cuando haga falta es como una pérdida de tiempo vamos con este este picho es muy bueno es muy potente siempre que haces tu segundo hechizo le pones dos contadores más uno que son muchos contadores a ver parece una azul negra de control porque los mazos azules negros suelen ser de control ahí está nos lo mató suelen ser mazos los azules negros mazos de control con muchos anticriaturas contra hechizos cosas así y además tampoco había jugado nada ni de primero ni de segundo turno así que todo apuntaba a que este rival no se iba a matar esa primera criatura que hemos jugado yo fui muy optimista al jugarlo sabía que nos lo iba a matar probablemente pero bueno tampoco tampoco pasa nada es una carta de coste 2 a cambio de una carta de coste 2 o sea es lo normal anda el braibon no me lo esperaba yo creo que se lo voy a matar ahora no, no se lo voy a matar no se lo voy a matar porque si me mata alguna de mis criaturas metemos al viajero siniestro y si no al final del turno si se lo matamos para aprovechar el mana o sea el mana creo que hay que aprovecharlo en este tipo de mazos este tipo de emparejamientos son muy de tempo y es más si tiene un counter y quiere evitar que le matemos al ladrón sagaz ahora no me importaría que se gastase el counter ahí no lo tiene o no lo gasta así que nada perfecto muchas tierras hemos robado ya ya vamos mal demasiadas tierras vale perfecto vuelven entre otros 3 de ataque y otro ah lo podría haber jugado de habernos bloqueado pero no se ha atrevido una lástima me habría gustado que bloquease porque podríamos haber jugado al viajero siniestro o sea que es un mazo de imir de bribones será de dequeo llevar también el cangrejo pues nada vamos otra vez mata me alguna criatura o algo pues no sigue sin matar nada pues nada ahora ya está así que me la guardo en mano lógicamente eliminar vale gracias a ello podemos jugar creamos ficha de tesoro yo creo y jugamos el viajero siniestro un 5-3 a ver si no tiene muchos más anticriaturas si nos lo intenta matar lo salvamos creedle buena carta queda imbloqueable y hace entrenar vida de uno adivinar uno cuando ataca hace muchas cosas es bastante buena esa carta lógicamente el dequeo que nos haga el ladrón sagat no es relevante y bueno ojo ya pega de 2 pero vamos aún así vamos para adelante nosotros no estamos mal me guardo la gast que no hace nada esto ya es un ataque de 6 tiene que plantearse el tema de atacar que rabia nos lo mata vamos a salvarlo vamos a salvarlo porque es la única criatura con pegada que tenemos así que lo salvamos que vuelva a entrar en juego ahora perdemos 2 vidas por cierto en el proceso metemos otro murciel ojo y vamos a ver si se atreve a seguir atacando ya a ver ojo por atreverse mira que si se atreve míralo ahí está nos gana la carrera de vidas al final como nos robemos algo bueno porque esta le va a dar imbloqueable o no no la da imbloqueable podemos bloquear y matarlo creo que salimos ganando es un 2x2 en el fondo menos 1 menos 1 a Criddle lo matamos y es un 2x2 como digo porque nosotros perdemos realmente solamente una carta en el proceso ¿qué carta creéis que nos puede ayudar más en esta situación de partida? quizás adivinar 2 y robar una carta sea la más inteligente tiene 4 cartas en mano tendrá anticriaturas roba cartas no no tiene más criaturas vale vale venga a ver dame algo bueno adivinar 2 robar una carta está bien ese acto desalmado que nos vamos a quedar y seguimos atacando podríamos atacar incluso con el murciel ojo pero lo prefiero bloqueando le puedo dar el imbloqueable con Criddle no sé si matar no me esperaba ese bloqueo me ha sorprendido que haya bloqueado no sé si matarle a Criddle no yo creo que es mejor matar al ladrán sagaz que al fin y al cabo es el que da más ataque y hace que el reloj sea mucho más rápido ahora pega esto de 1 más su drenar vida de 1 que también hay que tenerlo en cuenta habría atacado lógicamente con el murciel ojo el turno anterior si me hubiese imaginado eh no ¿qué queréis? ¿merece la pena ese bloqueo? ¿qué podemos buscar que nos pueda servir? uff estamos ya no no ¿sabéis qué es lo que pasa? bueno es que tiene el renal vida de 1 eso es lo malo estaba pensando 6 y 6 es cuando hace año de combate un jugador nada más quizás tendría que haber bloqueado ya me estoy arrepintiendo tendríamos que haber bloqueado sobre todo después de haber visto que me robaba otro pantano tiene 5 cartas en mano que serán counters todo ahora sí va a bloquear ya debería pagar 2 no los paga es raro que no esté pagando nada de mana porque como que le sobra ¿no? ¿qué queremos? un tontícola 2-1 volador no, mejor la invocación de plagas 2-1-1 que ganas vida cuando mueren a ver si tiene contrahechizo si tiene contrahechizo se lo va a gastar aquí el murcelojo también está guay ahí está se lo gasto no dijiste por favor a veces estos eventos me dan una rabia porque dices bueno, va a jugar este mazo este mazo 1 cualquiera te pones a jugarlo y no consigues la victoria nunca como estáis viendo y llegamos ya cuando llegamos casi media hora media hora de vídeo y aún no hemos conseguido ni la primera victoria partidas encima han salido partidas muy largas y también no os preocupéis si no os ha gustado este mazo no os preocupéis es solamente un ejemplo no sé por qué no le está dando imbloqueable es solamente un ejemplo de mazos debajo del vídeo os dejo un enlace para que podáis elegir entre otros muchos posibles ejemplos creo que el tontículo ahora mismo es nuestra mejor opción con lo que nos queda en el banquillo tu traje de teferi el rival intenta ganar de queando lo cual es muy complicado nos quedan todavía 32 cartas 30 perdón este robo es bueno atacamos se quedan 3 que a lo mejor ganamos la partida a ver si tiene otro contra hechizo puede que lo tenga vale tiene otro contra hechizo no pasa nada o sea muriéndonos el mazo de momento estamos todavía lejos nos quedan 26 cartas tiene que matar este viajero siniestro y si lo intenta matar lo vamos a salvar perdemos 2 vidas pero bueno parece que por vidas bueno la verdad es que nos tiene muy presionados tanto por dequeo nos quedan 24 cartas vale no nos quedan cartas en mano va a estar obligado a bloquear al viajero siniestro el drenar vida de 1 fastidia bajamos a 8 el sube a 4 nos tiene que echar un bloquear con el cangrejo y nos quedan a ver cartas en el mazo 20 y 8 venga otra tierra más menudo tengo no puede ser vale pues estamos al top deck si el por ejemplo se roba una tierra ya no puede atacar con creedle y lo matamos al bloquear nos quedan 17 cartas por dequeo parece que está lejos no no venga ya justo se ha robado la de entrarse en las fábulas nos dequeo tras 8 con eso porque justo la última carta que se ha robado es una de entrarse en las fábulas que encima le va a dar un anticrioturas para el viajero siniestro o algo por el estilo adiós menos mal que nada nos lo va a matar cuando vayamos a atacar lógicamente 9 cartas nos quedan en el mazo muy OP el mazo de bribones no lo había pensado pero es cierto bribones en artisan bastante fuerte ¿no? venga ya nos gana justo justo con las 8 últimas cartas que nos dequea ahora no se puede tener más suerte justo las 8 cartas si no le ganábamos con el ataque le pegábamos de 5 y se moría al final nos ha ganado dequeando madre mía menudo timo pero que suerte que suerte oye un poco malo este mazo no os lo recomiendo creo que es un poquito malo o sea no le estoy viendo aquí una consistencia como para poder ganar una partida ya he dicho que el vídeo va a durar lo suficiente como para que gane dos partidas así que ahí vamos a estar dejadme que yo hago esto vengo a ver para empezar vengo a las 3 de la tarde por todo el sol hasta el centro médico para que me hayan vacunado y luego estoy estoy fastidiado no sé yo si iba a ver directo esta noche en Twitch me están dando unos calores y unos mareos y unos todos venga va está bien bueno está bien esta mano no sé si guardarme los murcielogos en mano y jugarlos de tercer turno nada yo creo que es un poco tontería jugar tan en torno al berserker este si podemos ponerle dos contadores más uno más uno bien si no no seguro que algo robamos ahora de coste bajo no pues de momento no bueno y podemos a ver podemos hacer acto desalmado más murcielogos y ponerle dos contadores al berserker o sea siempre tiene la posibilidad lo único es que tiene que haber un objetivo una criatura a la cual matar vale Dina es suficiente motivo merece la pena no es que sea una carta súper destructiva súper buena pero creo que es suficientemente buena como para justificar gastarnos este acto desalmado en matarla ojo que creo que se viene la primera victoria creo que sí a ver el mazo del rival es una verde negra de estas una golgari de pestes de plagas que es un mazo bastante bueno creo que es de los mejores mazos que se puede montar también de artisan lleva algunas infrecuentes y comunes muy buenas de nivel altísimo pero hemos salido tan fuertes si no mata a este berserker le va a comer el berserker lo que sí me gustaría es que se muriesen los bichos para poder reanimarlos en la partida anterior por cierto jugando contra abrigones que nos ha dequeado el mazo entero qué suerte ha tenido los dos últimos robos zas zas 16 cartas nos ha quitado cuando parece que ya estábamos a salvo de eso y no ha salido ninguna llamada del habitante de la muerte que nos podría haber dado la partida perfectamente reanimar alguna criatura del cementerio el rival se llama por cierto free player jugador gratuito así que este evento le vendrá le vendrá a Kenny pintado estará contento con el evento artisan de solo comunes e infrecuentes no sé si este rival se ha desconectado el típico que el típico jugador que se queda atascado en dos tierras apaga el ordenador y se va y nos deja aquí colgados tiene pinta de que es eso como se ha quedado atascado en dos tierras se ha enfadado ha apagado y se ha alargado ha tirado el cable y fuera no hagáis eso no sois malas personas porque a la otra persona que está al otro lado que no tiene ninguna culpa le hacéis perder pues 5 minutos de su vida y a toda la gente que está viendo el vídeo también esta partida bueno al final no tenemos mucho o sea tierras 3 bichillos en mesa si nos los matase tenemos la suerte de que los íbamos a poder recuperar y volver a rehacernos bueno más la ventaja de cartas de los murciélojos también claro hay que tenerlas en cuenta pero no recomiendo este mazo no me está gustando mucho es el que he elegido para jugar el evento pero sinceramente el verde blanco de ganar vidas que hemos visto antes lo veo bastante mejor seguramente seguramente rack 2 de tesoros también funcione bien y sea divertido en este evento así que también os la recomendaría pero pensé que esta mono black iría bien pero no ahora claro sobre el papel dices esto tiene que ir bien y tal la juegas y dices pero si esto no va a ningún lado ya veis 38 minutos para una victoria bueno una victoria cuando se complete esta partida estos eventos a veces dices no merece la pena estar 40 minutos que a veces pasa a veces van a dar dos primeras en 5 minutos y otras veces dices pero que pasa aquí que no consigo ganar ni una muy mal lo del rival muy mal free player como te encuentre por la calle te voy a decir dos cositas y no te van a gustar su dragoncito está durmiendo ves el mío venga vamos despierta sabéis que si clicáis en el dragón el dragón se despierta una pena que este este tablero no haga más cosas lo único que hace es esto ahí se acabaron las animaciones del tablero ni siquiera yo que sé que cliques y las monedas se muevan si saltan moneditas eso sí hay una animación de salto de moneditas pero no se no se mueven en sí venga la primera victoria seguramente esta partida la íbamos a ganar aunque el rival no se hubiese ido porque hemos salido fuertes veis al final si tienes ya las cuatro raras te sale una rara aleatoria de la cual ya tienes cuatro copias te dan 20 gemas y ya está a mí como me va a pasar casi siempre porque tengo cuatro copias de casi todo pues casi siempre me dan 20 gemas por la primera victoria 20 gemas por la segunda victoria y ya está 40 gemitas por 40 minutos de mi tiempo pues no me ha rentado pero bueno ya digo es gratis es un pasatiempo nunca hago vídeos de esta de esto o sea de estos eventos casi nunca hago vídeos pero bueno hoy he dicho venga va que seguro que a mucha gente le va a venir bien el listado de mazos 1-2 daña primero vuela no está mal esa carta voy a empezar con el murciélago no nos vamos a bloquear obviamente sería una tontería bloquear ahí por evitar un daño parece que va a ser una mono blanca agresiva rápida no sé yo si vamos a poder frenar una mono blanca rápida agresiva porque este mazo ya digo me está resultando bastante pobre cuando lo vi dije esto tiene que funcionar esto hay que matarlo no podemos dejarlo vivo que nos llene la mesa de tokens de hecho una de las cosas que me preocupa del mazo del rival es que llene la mesa de de criaturas si no podamos sobrepasar o no que nos ponga 5-1-1 si ya simplemente tenga que atacar y nos mata esto es cada turno tu turno y el turno del rival también funcionaría lo malo es que este mazo no lleva instantáneos suficientes como para aprovecharlo ahora en este turno sí que vamos a poder hacer doble hechizo pues debe de llevar criaturas con sinergia de ganar vidas porque si no no jugaría esta clériga de aerorruina supongo a lo mejor no lleva nada de ganar vidas vale ha puesto un contador con el clérigo del código hechizo a esa rapaz hay rapaz vale aquí lo tenemos bien fácil jugamos esto jugamos este para que pueda bloquear aquí no sé si merece la pena ya empezar a bloquear ahí o atacamos es que cuanto antes bloqueemos antes podemos empezar a reanimar nuestras criaturas así que ese es el plan de todas maneras el color blanco generalmente no tiene muchos anticriaturas directos en plan de daño a una criatura o destruye si lleva alguna anticriatura es posible que sea un pacifismo que nos fastidiaría bastante porque nosotros no queremos que esto se pacifique que no pueda atacar ni bloquear queremos que se muera y esto igual queremos que se muera para hacer llamada del habitante de la muerte y recuperar criaturas si robamos tierra podemos hacer otra vez doble hechizo el siguiente turno bueno doble hechizo podemos hacer con doble ghast hedionda de estas creo que va a bloquear ya digo ese murcielo está mejor en el cementerio que en el juego la pregunta es que es lo que queremos la invocación de plagas es bastante tentadora ciencias ambientales tampoco está mal para buscar la cuarta tierra pero vamos con la invocación de plagas 2-1-1 quizás era para asegurarme hacer doble hechizo cada turno de aquí en adelante por eso habría estado bien el que busca la tierra básica y ganar dos vidas vale no está mal no está mal o sea es un turno que podemos aprovechar quizás tendría que haber hecho ghast hedionda en este caso ojo que el 5-5 se come al rival este 5-5 solo el gran problema es que le meta un pacifismo o alguna cosa de ese estilo no juego la ghast hedionda para intentar tener doble hechizo el siguiente turno por eso me la guardo ahora aquí no pinta nada en esta mesa tal y como está vale nos va a comer con las voladoras nada más bien 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 buen robo buen robo pues ojo que me han dicho que esto ya es un 7-7 no sé si empezar a atacar ya con todo incluso nos interesa que estos bichos se mueran para reanimarlos venga va no me importa ya sé que ya sé que casi todo el ataque que he hecho es bastante malo pero es para que se mueran hacer trenar vida de dos con ellos y lograr animarlos y tal será por bichos que no bloquea y se quedan 6 de vida creo que no haber bloqueado nada por su parte es un suicidio salvo que tenga ahora algo de más 2 más 2 a todas mis criaturas te ataco y te mato o el hechizo ese que gira mis criaturas y las suyas ganan vínculo vital que cuesta 5 que lo hemos visto antes a ver si conseguimos la segunda victoria en 44 minutos estaría muy contento vale voy a ganar aquí un par de viditas con el clérigo portador del alba creo que bloquearé con el con el murciel ojo probablemente uff un montón de criaturas ¿por qué no ha puesto contador en el monje? porque es que ha sido el tercer hechizo claro ha jugado claro lo ha hecho al revés tendría que haber hecho primero el monje y luego el clérigo le habría puesto contador al monje ah que lástima a ver podemos atacar con el 7-7 que se lleve por delante unas cuantas criaturas tenemos un problema que puede bloquear y dar indestructible con el salvador altruista le quedan solamente 8 de vida los contadores menos uno menos uno de la gast y de onda son muy buenos ay que tanto el rival decide rendirse bueno la verdad es que la verdad es que seguramente la partida la teníamos o nada porque el 7-7 no lo podía matar al menos con lo que tenía y yo creo que la partida la vamos a ganar no sé si el rival se ha rendido ay no voy a esperar 20 segundos a que tomes una decisión una decisión compleja tenía 7 bloqueadores nosotros 5 atacantes como mínimo 6 atacantes como mínimo había que pararse a pensar un segundo que hacíamos estamos atascados en 3 tierras desde hace ya un rato y no podía jugar 2 hechizos de mi mano en este turno por eso estaba un poco tomándolo con calma pero bueno va por fin por fin que duro es magic a veces que duro es magic arena con estos eventos a mi se me dan bastante mal estos eventos pero no os preocupéis este mazo no lo recomiendo como veis le falta pegada creo que hay cosas mucho mejores seguro que entre el listado que os voy a dejar vais a encontrar alguna cosa mucho mejor y nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!